Y ahora el momento mejor de todos, Shinobi Tenshi Bastante fanservice, pero la cuestión es que te transformas, te cambia la ropa y te haces más fuerte Muy buenas gente, bienvenidos a Serenkaura Burst Renewal Ojo eh, ojo, pedazo de juego que por fin ya ha salido Ya está en mis manos el tercero de la saga que al menos sale aquí en Europa Y venga vamos, let's begin Si, o sea, es que nada, nada, he probado el juego y tal, un poquito O sea, he probado dos minutos para asegurarme de que funcionara Así que venga gente, ahora vamos a probar Que ojo que el juego tiene dos cositas bastante buenas Mira, el Ultimate Shadows, que si os fijáis tiene 41 episodios Que son las misiones del juego Va a ser una historia para Newcomers, bueno, supongo que se refiere a los que acaban de empezar Y luego Burst, que es para una diferente historia, perspectiva de los Shinobis oscuros Nosotros vamos a jugar el Ultimate Shadows, o sea, yo ya conozco la saga de Serenkaura Se ha jugado el Big Big Splash y el... Dentro de lo que cabe, aunque el juego tenga un aspecto... Que es fácil de jugar Puede llegar a ser un pelín cabroncillo Vale, están aquellos que llamaban a Shinobis malas Mira, ahí tenemos a Asuka, Hibari Ellos trabajan para los chicos malos Si, aquí se hace más la devoción del bien y el mal Pero claro, tú puedes escoger luego jugar con el punto de vista de los malos también Por eso normalmente recomiendan que estés jugando con los buenos Porque es como el legado de canónica y lo otro es más extra Para que aprendas un poco más sobre los personajes Si no, no te enteras en verdad de la trama Vale, vamos a empezar ya Con lo que la misma misma, camuflaje Vale Si, aquí se están explicando que la barrera esta Que no te deja que tú salgas de manera jugable Está hecha para que los Shinobis puedan realizar sus misiones y sus tareas Dentro de ellas sin que puedan en plan venir personas del exterior Vale Vamos a empezar a combatir y ya tenemos ganas de ello Vale, a ver Dentro de acá lo que me gusta es que los tiempos de carga son cortos Y prácticamente todo lo mismo Mira, azoteas de Hanzo Vale, completa las instrucciones y no hay límite de tiempo Vale, los dummies Heavy, light Vale, presión R2 para mover la cámara Tú puedes cambiar objetivos de izquierda a derecha Vale, blue Vale, o sea, tú cuando le vas pegando Ah, o sea, irá cambiando Irá cambiando el... La vida conforme... O sea, el color de la esta conforme vayas Sí, mira, esto ya lo os he dicho Guardar el triángulo Aerial Raves and Limit Breaks Hostia, me encanta lo de Limit Breaks Si sacrificas 10% de tu vida Ya verás... Vale ¿Veis? O sea, si utilizas eso Tú sacrificas una parte de tu vida Vale, sacrificas una pequeña parte de tu vida Pero... Sirve para librarte de enemigos cuando te estén rodeando Suele ser mejor perder un poco de vida que no todo Ala Lo que me ha gustado es el indicador, eh Vale, Ward and Parry Presión R1 A ver, ¿cómo es este? Ah, vale Los contraataques Barst Mode Cuando la Barra Azul se llene Puedes activar el Barst Mode Vale, o sea... Oh yeah, vale Vale, tú puedes entrar en el Barst Mode cuando quedas Y... Puedes salir directamente Haciendo un ataque final Buah, es que es la hostia, tío O sea, me encanta la jugabilidad Porque es súper variada Puedes hacer un montón de cosas ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Puedes ir! ¡Hala! Misión cumplida Mision cumplida Vale, me voy a salir saltando ¡Ojo! Se acabó la misión O sea, se supone que hay 82 misiones Hombre, 82 misiones A ver, tienes para entretenerte, en verdad A ver, esto es una misión Obviamente las que tienen jefes duran más Vale, enemigos, daño, experiencia Rango A, vale, o sea, mola Monedas Yang Puedes bloquear Bueno, la técnica ha sido desbloqueada No, la música, sí, o sea, aquí desbloqueas de todo O sea, aquí vas desbloqueando de todo Vale, siguiente misión Regresa a la habitación ninja Ah, no, siguiente misión, regresa a la habitación ninja Bueno, gente, pues Aquí está bien, yo creo que aquí está bastante bien Para haber probado el Senran Kaura Barren igual Y 82 misiones A ver, tiene bastante Tiene bastante O sea, ni de coña me da tiempo a grabarlo Yo creo que ni de coña me da tiempo a grabarlo O sea, puedo grabar un poco más de él Que eso es algo que sí que me gustaría hacer Hasta que salga Anthem y Kingdom Hearts Así que, gente Si os ha gustado Nos despedimos Y nos vemos en más vídeos de las chicas con Magumbos Muy buenas y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!